Este es un apartamento en un sexto piso, vemos lo que es la sala comedor, acá está el balcón, acá lo que es la cocina, es una cocina integral con su estufa, con su extractor, acá tenemos esta área, un depósito, madera, acá está la zona de lavado, con su calentador, acá ve perfectamente la lavadora, y esta área se cierra para darle la independencia, tenemos este comedorcito auxiliar, tenemos acá una de las habitaciones que se puede cerrar con su closet, puede ser también un área de estudio, acá se puede observar la unidad desde acá arriba, y acá tenemos el baño, el baño con su ducha, es el baño social, tenemos la primera habitación, acá se va a adecuar con el closet, una habitación amplia, y acá tenemos la habitación amplia.